El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, indicó que en la reunión que sostuvieron con el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, les indicó que para poder iniciar con la promoción de los lugares turísticos y festividades de Oaxaca, se debe restablecer la gobernabilidad, por lo que consideran que con los resultados que dejó este puente de Día de Muertos en el Estado, se puede predecir que se está normalizando la situación y reactivar la promoción turística. En este momento estamos todavía en el cierre de algunas cifras, pero te puedo adelantar que los hoteles, sobre todo que son de mayor categoría, hoteles de 4 o 5 estrellas, hoteles boutique, tienen una ocupación promedio de 81% de ocupación. No así los hoteles de 3 estrellas hacia abajo, estos hoteles tienen una ocupación promedio de 40% de ocupación. Así es que me adelanto un poquito y podríamos tener una cifra aproximada a espera de que tengamos el cierre final de un 65% de ocupación promedio. Es una ocupación que ayuda a los prestadores de servicios turísticos a tener un respiro, sobre todo porque hemos tenido una baja considerable desde Gelaguetza hasta la fecha y que me parece que esto ayuda muchísimo a poder salvar muchos empleos, ayuda a poder sufragar gastos, sobre todo temas que tienen que ver con las cuotas obrero patronal. Sin duda es un gran respiro para el empresario oaxaqueño en términos turísticos. Dijo que con la liberación de las carreteras, los visitantes han podido confiar en la libertad de viajar a las distintas rutas turísticas y zonas arqueológicas en el interior del estado sin problema alguno. Hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión con el secretario de Turismo Federal en el marco del rescate económico de Oaxaca, pero en el ámbito turístico y el secretario de Turismo fue muy puntual. El secretario de Turismo comentó que lo primero que tiene que haber en Oaxaca son condiciones. Cuando existan estas condiciones, que me parece que ya las estamos empezando a tener, me parece que ya las diferentes carreteras están prácticamente abiertas para que pueda venir el turismo, tiene que venir una consecuencia inmediata y la consecuencia inmediata es que exista promoción a la brevedad de parte de la federación. Dos semanas que van a ser muy importantes, que van a ser un detonador para que podamos cerrar el año con todo el acelerador. Asimismo adelantó que en este fin de semana los hoteles de cinco estrellas del estado registraron una ocupación del 85%, mientras que los de tres estrellas o menos no han tenido la misma ocupación, pero sí se puede hablar de un ligero repunte, pues en promedio se dio una ocupación del 65%. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.